Sumando retos, el joven Héctor Alonso Arce, campeón del mundo con síndrome de Down, tendrá una gran experiencia. Subirá a la cima más alta del país, el Cerro Chirripó. Este lunes 16 de noviembre llegó a San Gerardo de Rivas preparado para subir 17 kilómetros hasta el albergue Base Crestones y luego llegar a la Cúspide. Héctor es un destacado atleta, quien suma más de 11 medallas de oro en campeonatos mundiales de atletismo para personas con síndrome de Down. Además, posee tres récords mundiales de 100, 200 y 400 metros planos. Amigo de Pérez Celerón, mi nombre es Pérez Celerón, soy campeón mundial de atletismo. El próximo martes estaré viajando a Pérez Celerón para dar un nuevo reto para subir el Cerro Chirripó. Voy a seguirme por este canal. Como preparación hizo 11.7 kilómetros subiendo desde San Antonio de Escazú hasta la Cruz de Alajuelita y una caminata de 9 kilómetros por el Parque Nacional Braulio Carrillo. Este joven vecino de Santo Domingo Heredia está en Pérez Celerón y espera cumplir su gran meta de subir al Cerro Chirripó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!